Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un año más a esta retransmisión de la cabalgata de Reyes de Santander que como acaban de comprobar ya está en pleno recorrido. Arturo Luque, muy buenas tardes. Buenas tardes Lucía, en este día tan maravilloso como este día de cabalgata de Reyes que celebramos hoy aquí en Santander. Sin duda yo creo que la noche más especial del año para todos nosotros, para grandes y como no para pequeños. Los protagonistas de la noche. Una cabalgata que le recordamos salía a las seis y media de la tarde puntual desde Gamazo. Recorre Castelar, recorrerá el Paseo de Pereda, Calvo Sotelo y llegará hasta aquí, hasta este Ayuntamiento de Santander en el que estamos nosotros. Efectivamente, una cabalgata que como bien dices ha comenzado y tenemos ya a nuestras compañeras que están a lo largo del recorrido de la cabalgata como Isabel Cerezo que está en la cabeza de la cabalgata pues recogiendo las imágenes y el ambiente que hay en ese momento. Y otro ejemplo es Laura, que Laura está en el Ayuntamiento y que está pues también estante a la llegada de los 10 magos. Y no solo eso, sino que está recogiendo ese ambiente con esos niños, esos padres aquí en la plaza de Santander. Hola Lucía, hola Arturo y hola a todos los que nos están viendo, estamos aquí. Bueno, rededados de algunos valientes porque creo que ya lo han notado todos los que salgan a la calle. Está lloviendo, a ratos está lloviendo bastante, pero eso no nos desaniman ni a nosotros ni al público que está aquí en la plaza del Ayuntamiento de Santander. Aunque hay que decir que nosotros lo vivimos con la misma ilusión o incluso más que con los niños. Vamos a estar aquí, toda esta retransmisión no nos va a echar atrás ni que haga lluvia, ni que haga frío. Así que ya saben, pueden seguir con nosotros, por lo menos, por lo menos, hasta que lleguen los Reyes Magos. Bueno, sin duda una noche que el tiempo, como dice Laura, han salido los valientes. Pero yo creo que no nos va a parar Arturo, llevamos todo el día, yo creo que todo Santander, consultando el tiempo, minuto a minuto, a ver si llueve. Hemos tenido momentos que el cielo estaba despejado, momentos de sol, momentos de lluvia. Sabíamos que la lluvia nos podía acompañar, pero sin duda no va a frenar la ilusión que tenemos en esta cabalgata de Reyes. Además, vamos, te voy a decir que ha habido años, que hemos tenido de todo. O sea, hemos tenido un frío intenso. Yo he vivido muchos años en Burgos y yo aquí en la cabalgata he pasado mucho frío. El viento, aquel viento, incluso había de por seguridad, había que quitar algunos elementos de las carrozas. La lluvia ha llovido muchísimo en la cabalgata, pero aquí en Santander no ha fallado el público, no han fallado los niños. Y todo el mundo ha querido recibir a los Reyes Magos como todos los años. Unos Reyes Magos que está previsto que lleguen a la plaza del Ayuntamiento de Santander alrededor de las 8 de la tarde. Y como ocurre año tras año, le recordamos que la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, acompañada del obispo de la diócesis de Santander, don Anduro Ross, estarán esperando a esos Reyes Magos para darles la bienvenida. Les estarán esperando al lado de las carrozas, harán ese recorrido juntos por la plaza del Ayuntamiento y después irán juntos hasta el momento más esperado, el momento más significativo de esta cabalgata como es la adoración. Bueno, está claro que hay que estar pendientes de lo que piden los niños hoy en día, Arturo. Yo no sé si tú has escrito tu carta a los Reyes. Sí, yo he escrito mi carta a los Reyes. ¿Y cómo lo has hecho? La tengo aquí. ¿La tienes aquí? No me lo puedo creer. La tengo aquí. Esto no estaba previsto. Lo tengo aquí metido, no estaba previsto. Oye, ¿qué has pedido? Cuéntame. Bueno, mira, como vivimos en estos tiempos, lo primero he pedido paz. Paz, porque pones la televisión, los medios, las redes sociales y yo creo que hay que pedir paz en el mundo, lo primero. Después he pedido por estos familiares, estos amigos que a veces están un poco pachuchillos, a veces en el hospital y que hay que pedir por la salud de los amigos y los familiares. Y luego es que he pedido unos cascos también de estos inalámbricos, porque para escuchar me parecen muy útiles y necesarios, porque ya tengo unos de cinco años y ya no se oye casi nada y bueno, son terribles. ¿Y tú? ¿Y tú qué has hecho, Lucía? Yo te lo voy a ir contando a lo largo de la retransmisión de esta cabalgata. Te lo voy a ir contando poquito a poquito en píldoras, porque ahí estamos viendo, Arturo, imágenes de esa plaza del ayuntamiento que como nos comentaba nuestra compañera Laura Caramelo, antes de comenzar, todavía no está llena de gente, pero sí que se va viendo que poco a poco, a pesar de la lluvia, pues la gente no se ha querido quedar en casa. ¿Una iluminación, Arturo? Bueno, maravillosa, maravillosa. Va a ser uno de los detalles, algo de lo que vamos a hablar durante esta cabalgata, que es la iluminación que se ha dispuesto en la ciudad de Santander y que vas por el centro y ves a la gente sacándose fotos, selfies, subiendo a las redes sociales, mira, estoy en Santander con la iluminación, haciéndome fotos. Y una cosa, Lucía, que te quiero decir es que, aunque es verdad que está lloviendo, pero qué ambiente había, qué alegría, la gente con sus paraguas, vamos, como todos, como buenos santanderinos, pero los danzantes cómo bailaban, cómo animaban, o sea, aquí no hay nada que nos detenga en la cabalgata de Santander. Porque además, Arturo, es una noche que nosotros la disfrutamos, pero que efectivamente lleva muchísimo trabajo por parte de todos y, de hecho, en la cabalgata, de manera directa o indirecta, hay involucradas unas mil personas aproximadamente. Correcto, mil personas involucradas y no solo eso, sino mil personas de distintos servicios voluntarios, protección civil, Cruz Roja, bomberos y muchísimos voluntarios. A mí me parece uno de los eventos, es de los eventos más multitudinarios que hay en Santander, más que el Racing, ¿eh? Hablamos de los partidos del Racing, que si el Oviedo, el Gijón, no, 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 no. La cabalgata de Reyes llegando a tener a veces hasta 70.000 espectadores, no en televisión solo, sino en la calle ya, contando solo la calle, 70.000 personas. Y, de hecho, lo estamos viendo en estas imágenes, todo ese recorrido de Calvosotelo hacia el Paseo de Péreda, que ya están todas las vallas llenas de gente, ahí sí que ya no cabe ni un solo alfiler, y que hoy todavía estas personas tienen más mérito, ¿no?, por el tiempo que están esperando debajo de la lluvia, para ver ya no solo a Melchor, a Gaspar, a Baltasar, sino a todas esas carrozas maravillosas que acompañan a esa comitiva real de los Reyes Magos, Arturo. Bueno, como decíamos, esto lleva mucho trabajo, y una de las personas que bien sabe todo el trabajo que lleva esto es Fran Arias, que es el concejal de festejos. Yo no sé si tenemos ahí, teníamos unas imágenes grabadas, que ha estado grabando Isabel en gamazo, antes de salir, y yo creo que puede ser un testimonio muy importante. A escasos minutos, Fran Arias, de que veamos los primeros compases de la cabalgata 2024, uno de los días, supongo, más esperados del año en tu concejalía. Sí, estamos ya, nada, muy poquito de empezar, es uno de los días más mágicos del año, uno de los días más esperados, un día en el que participan más de mil personas en esta cabalgata, con 12 carrozas, bueno, un día en el que la magia pues reina. ¿Ha habido ya tiempo para los nervios o ya solo para disfrutar? Ahora mismo quedan los últimos nervios de última hora, pero nada, en cuanto empiece ya el desfile, pues lo disfrutaremos igual que todos. Nos estamos haciendo una idea, viendo parte de la comitiva que va a acompañar a los reyes. ¿Hay buenas ideas en Santander a la hora de desarrollar proyectos de carrozas? Sí, al final trabajamos en este evento durante muchos meses para que la gente lo pueda disfrutar. Buscamos un poco esos carrozas que sean un poco identificadas por los más pequeños, por los niños, entonces buscamos eso, que todos los niños puedan identificarse con las carrozas. En tu caso, nos consta que tienes público infantil en casa. ¿Qué supone un día y una noche como esta? Bueno, pues es un poco agridulce. Te gustaría estar con ellas, disfrutándolo y ver las caras de ilusión, pero por otro lado, estar organizando este evento, pues hombre, te llena de orgullo porque ves las caras de todos los niños que nos están acompañando, que lo disfrutan, que se lo pasan bien, que tienen mucha ilusión por estar aquí. Y bueno, pues entonces es sabor agridulce, pero bueno, muy contento de estar organizando este evento. ¿Qué ha pedido Fran Arias en su carta a los Reyes Magos para acabar? Le he pedido felicidad y le he pedido salud. Lo principal, yo creo que lo más importante es la salud, así que con eso me conformo. Bueno, pues que discurra todo muy bien y que vivamos un nuevo año de éxito en esta cabalgata. Muchas gracias y quiero dar las gracias a todos los servicios municipales que participan en esta cabalgata, a policía, a bomberos municipales, bomberos voluntarios, protección civil, servicio de talleres, todos los participantes voluntarios, centros cívicos, el equipo de dinamización social, en definitiva a todos los que participan, que sin ellos no sería posible. Muchas gracias. Fran Arias, concejal de dinamización social del Ayuntamiento de Santander, que efectivamente, tanto él, que es la cara visible, como le digo yo siempre, como de todo el equipo, lleva muchos, muchos meses trabajando muy duro, Arturo, para que esta cabalgata que estamos viendo ahora mismo en imágenes sea un sueño cumplido. Un sueño es lo que estamos viendo, estas imágenes con estos peces fantásticos, estos pasacalles que están pasando ahora mismo por la calle exacta, yo supongo que es Castelar. Paseo de Pereda, Paseo de Pereda. Paseo de Pereda, efectivamente. Ya estamos con Paseo Pereda, o sea que esto ya llena, ya viene Arturo, ya viene. Esto, Lucía, te voy a decir que es gracias sobre todo a la seguridad, que es lo que estamos balanceando. Tiene que ser un espectáculo, por un lado, bello, precioso, pero por otro lado hay que garantizar la seguridad de lo que es la cabalgata. Y eso yo creo que son las premisas fundamentales de todo el recorrido, de las carrozas y, vamos, de todo lo que se está realizando aquí en este momento. Que prime la seguridad en todo momento de todas aquellas personas. Además, recuerdo que año tras año también desde el ayuntamiento nos hacían a todos un llamamiento a la seguridad individual a la hora de estar en eventos tan multitudinarios, Arturo. Ahí continuamos viendo este pasacalles espectacular. Bueno, precioso, con motivos marítimos, la iluminación, bueno, es fantástico. Y, bueno, solo hay que ver la valla, cómo está la valla principal, que esas son las típicas vallas que conocemos nosotros cuando hemos estado ahí a pie de calle, que se llenan, bueno, lo primero, que luego no hay forma de meterse a codazos, vamos, si quieres estar un poco cerca. Y ahí vemos, efectivamente, los coches, toda la seguridad, que es importantísima, y de la que nos va a hablar el presidente de la cabalgata, Manuel Mocso. Y esa iluminación, como decías antes, la iluminación que va acompañando la cabalgata, y de la que hemos estado haciendo gala todos los santanderinos desde el inicio y el encendido de la Navidad. Arturo, además vemos en estas imágenes que yo creo que ahora mismo, en este momento, no parece que llueva, o por lo menos que llueva tanto, yo creo, ¿no? Me da a mí la sensación que no está lloviendo el exceso ahora mismo. Bueno, podemos decir que durante el día parecía que iba a despejar, que iba a despejar un día que daban tormentoso, con lluvias, y de repente hemos visto que se estaba despejando, que incluso salía el sol, y justamente unos minutos antes, unos minutos antes de empezar la cabalgata, ha caído una tromba de agua que hemos dicho, bueno, pues por Dios, ¿no? ¡Qué desilusión! Pero no, ahora justamente volvemos a ese tiempo. Que nos dure. Y que dure, y que dure. Parece que ha llovido como cayendo todo el agua que tenía que caer, y dice, vamos a caer al principio, y ahora, pues mira, mira qué día tan bonito. Merece la pena, Arturo, merece la pena precisamente por lo que venimos diciendo desde el principio, por el esfuerzo que hacen todas estas escuelas de baile que estamos viendo ahora mismo en imágenes, todos estos pasacalles, las personas que hacen las carrozas, los que van en ella, y sobre todo la cara de ilusión, pues de todos los niños al verlo pasar. De todos, mira, los pequeños, mira, 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 es que ya ver, esto merece la pena. Te voy a decir que es que son multitud de escuelas de baile a las cuales se apunta la gente, mayores, niños, a lo largo de todo el año, y luego tiene esa posibilidad de poder participar en la cabalgata. Ay, mira tú, qué evento. Como la Escuela Baile Mancina, o sea, la Escuela de Baile Bendita Locura, pues... La Escuela de Baile Ya y Danza. Eso es, eso es. Tenemos también la Escuela de Baile en Danzas, tenemos un montón. Un montón, y mira, lo que hemos estado viendo antes, que no recordaba yo el nombre ese, la carroza, los pasacalles, abismos, que eran todos los animales que hay marítimos en los abismos. Pero ahora, ahora mismo, Lucía, lo que estamos viendo, lo tengo que decir, directamente desde el Jurásico han venido estas criaturas para hacernos las delicias de los niños. Y de los mayores, porque te estoy viendo cada vez más animado. Entiendo que tú eras de esos que les gustaba Jurassic Park. Bueno, 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 yo lo vi, yo alucinaba, vamos, esa película me marcó. Es una gran película. Sí, 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 me impactó muchísimo, pero mirad los chavales cómo lo miran. O sea, como diciendo, bueno, o sea, oye, te voy a contar una adivinanza. A ver, cuéntame, cuéntame, Arturo, cuéntame que tenemos tiempo. Ahora que estamos viendo los dinosaurios. Cuéntame que tenemos tiempo, Arturo. ¿Qué te parece cuál es el dinosaurio que mejor canta, que más le gusta la música? A ver. No lo sé, Arturo. Pues mira, el veloz y raptor. No sé, aquí es rica de fondo, pero... Pero es muy bueno, el veloz y raptor. Aprovechas para contar chistes ahora que no se te está viendo en pantalla. Eso es, eso es. Arturo, otra cosa que me llama mucho la atención de la cabalgata, que me parece un reto para todos aquellos que la organizan, es el lograr el deleite, por decirlo de alguna manera, de todos los gustos y de todas las edades. Porque lo mismo tenemos este pasacalles que estamos viendo ahora en imágenes Arlequín. De muñecas gigantes, creo que es un pasacallel. Como podemos tener de repente a personajes animados, como estamos viendo ahora mismo. Es decir, al final es el deleite. Mira, estamos viendo a Buzz Lightyear, estamos viendo a Woody. Bueno, yo me sé de muchos que están ya hiperventilando al verles cerca. Fíjate lo que estamos viendo ahora mismo. Muñecas gigantes, el pasacalles de muñecas gigantes, que es un pasacallel. Fíjate, parecen como matruscas los tejidos que utilizan, la iluminación. Es que es fantástico, Lucía. Es una auténtica maravilla. Y tú suponte la elaboración, el trabajo que lleva el hacer una carroza. Sí, o sea, me parece de verdad increíble. Efectivamente, mucho trabajo, pero sí que es cierto que está haciendo las delicias de los niños y de los mayores. Y además te voy a decir que esto va aumentando la expectativa que tienen los niños, porque al fin y al cabo los niños lo están esperando a los Reyes Magos. Y saben que después de estos platos, estos entrantes, viene el postre, que son los Reyes Magos. Les tenemos que decir que todavía tienen que esperar un poquito para descubrir cómo van a ser esas carrozas de los Reyes Magos, cómo van a ser esas carrozas de Melchor, de Gaspar y de Baltasar, y cómo va a ser esa llegada al Ayuntamiento de Santander. De hecho, en esta propia retransmisión, todos los que nos estén viendo, tanto desde la plaza del Ayuntamiento de la ciudad, como a través de la página web, o incluso, bueno, lógicamente a través de la televisión tradicional, por decirlo de alguna manera, notarán que nuestro propio estado de ánimo, a medida que va pasando esta retransmisión, va en aumento. Porque eso significa que Sus Majestades los Reyes cada vez están más cerca. Incluso el propio tono que tenemos, notarán que tenemos que hablar todavía más alto, pues porque cada vez hay más gente en el interior de este Ayuntamiento, y porque cuando nos vean, estamos a escasos metros del balcón, al que llegarán Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar, para dar ese esperado discurso. A lo largo de esta retransmisión, si no se lo hemos contado, se lo voy a decir ahora, Arturo y yo no vamos a estar solos aquí, hablando y hablando y hablando. Van a ser varios los invitados que tenemos en esta noche tan especial de Reyes. De todas formas, antes de presentarles o descubrirles la sorpresa que les tenemos preparada a continuación, me están comentando que nuestra compañera Laura Caramelo, que ya saben que está en la plaza de ese Ayuntamiento de Santander, está acompañada de mucha gente y estamos deseando conocer cómo va ese ambiente, cómo van esas sensaciones y qué van a pedir en esta noche de Reyes. Lucía, estamos con niños y con los que no son tan niños que le están viviendo igual. Y precisamente tenemos ahora con nosotros uno de esos que no son tan niños, Beatriz Pellón, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santander. Beatriz, le vives por primera vez desde este lado de la barrera. ¿Qué le pides este año a todos los Reyes Magos? Pues mira, lo primero que les pido es un poquito de salud, sobre todo que la gente siga practicando deporte, que es lo que me compete a mí en mi concejalía, y simplemente feliz 2024 y que muchísima salud y para todos. Bueno, pero no es la única que está aquí, porque tenemos también con nosotros a Zulema, concejala de familia, entre otras muchas cosas, no vamos a decir todos los cargos. Pero la misma pregunta, ¿qué le pides a los Reyes Magos? Bueno, pues yo creo que este año es un año de ilusión, o por lo menos tratar de que venga un poquito con fuerza, de más unión entre todos, poder trabajar juntos y llegar a consensos importantes que nos permitan alcanzar esos objetivos que nos hemos marcado desde el equipo de gobierno y concejales con la alcaldesa, para la mejor convivencia entre los ciudadanos. Y desde mi área específica, pues bueno, trabajar un poco más por esas necesidades desde los servicios de salud. Pero no nos queremos despedir aquí, venir conmigo porque tenemos aquí a otras de las protagonistas, los más pequeños, que queremos saber también qué les han pedido a los Reyes Magos. ¿Cómo te llamas? Gerard. Gerard, ¿y tú qué le pides a los Reyes? Bueno, no son muchas cosas, pero espero que te hayas portado bien este año. Sí. Sí. Y al lado tenemos a uno que tiene más cara de pillo y que me decía que no se había portado muy bien, muy bien, pero que todavía confiaba en que le trajesen cosas a los Reyes Magos. ¿Qué le has pedido tú? ¿Qué le has pedido? Cuéntanos, que me lo has contado antes, me lo tienes que contar ahora. ¿Qué le has pedido a los Reyes Magos? La Play 5, la F24, dos mandos para Switch y una cama para mi perra y para la familia. Pues ya saben, hay que portarse bien para que te traigan todas estas cosas. Lucía, Arturo y yo no sé qué le habéis pedido vosotros a los Reyes Magos. Bueno, Laura, pues si no le has escuchado en esas pantallas del Ayuntamiento, Arturo ya ha contado aquí en directo su carta a los Reyes y yo me voy a ir reservando para irla contando poquito a poco, a píldoras, a lo largo de esta retransmisión, porque ahora yo creo que los protagonistas no somos ni Arturo ni yo, ¿verdad, Arturo? Efectivamente, aquí tenemos la alegría de tener un invitado muy especial, que es don Arturo Rosmurgada, obispo de Santander, desde el 16 de diciembre, que fue la toma de posesión. Y lo primero que le queremos preguntar es cómo está viviendo esta fiesta, don Arturo. Bueno, pues la vivo con mucha ilusión, con mucha esperanza y con mucha expectativa y que en cierta preocupación, porque, como habéis dicho, los Reyes saben todo, pero no sé si saben que he cambiado de domicilio. Y entonces tengo la preocupación de si van a llegar a tiempo o no, si no me esperaré o llamaré a Valencia, por si acaso están por allá. Yo no estaría preocupada por eso. Y un poquito solo. Y además es que usted tiene una suerte que va más allá, al igual que la tiene la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, y es que les van a estar esperando. Entonces yo creo que si no, en ese recorrido, porque a Gemma ya los Reyes la conocen, pero en este caso, como a usted no, en ese recorrido puede aprovechar y certificar que eso está correcto y que no vamos a tener ningún problema, don Arturo. Bueno, si me conocen, que ya soy marcito. Bueno. Pero todavía en el paisaje de Santander no la han ubicado, habrán dicho, pero ¿y esto? Pero yo con poquito me conformo. Con que llegue algo, si a poquito tengo suficiente y estaré contento y feliz. Sobre todo de ver muy feliz a la gente, que es lo importante esta noche. Esta noche es muy especial, ¿verdad? Lo es, sin duda alguna. Sobre todo porque las ilusiones del corazón es algo tan bello, hacer feliz a la gente es tan bonito que merece la pena. Ver los rostros, ver los gestos, ver las expresiones, merece mucho la pena. Don Arturo, ya le conocen desde hace mucho tiempo los reyes magos, pero ¿qué es lo que va a pedir para esta noche? Bueno, yo voy a pedir lo que piden los niños y las niñas. Primero ser bueno. Porque es la credencial que le decimos a los magos. Somos buenos y como somos buenos, pues ellos nos agasajan. Pues no sé, es muy difícil pedir en este momento de mi vida, pero sobre todo, pues que me ayuden a vivir esa especie de sueño permanente que ellos nos hacen vivir en esta tierra bendita y que me ayuden a conocer y a querer a la gente de Cantabria. Pero ¿cómo era, cuando era niño, cómo eran los reyes? ¿Cómo lo vivía? ¿Qué es lo que pedían? Bueno, lo vivía con la ilusión de la esperanza y la expectativa de que se cumpliera los deseos de la Carta a los Reyes. En casa teníamos costumbre de hacerlo y siempre veía sorpresas, porque parecía que las cosas no podían, siempre nos decían, los reyes están muy lejos y la situación es muy difícil para ellos, que nos... Era un poco engañarme, como iba a ser en su inocente. Pero ellos siempre cumplían con su palabra. Vivíamos la noche de reyes en casa con mucha felicidad y con mucha alegría, incluso con ciertas preocupaciones y nerviosismos por a ver qué pasaba, pero siempre felices y contentos porque los reyes se portaban siempre muy bien. ¿Alguna noche especial que hayas recordado? Yo creo que muchas, muchas, incluso, pues me queda el gozo de, en algún momento de mi vida, los reyes me concedieron ayudarles como paje real. Ah, bueno. Así es. Claro. Y entonces podía escuchar a los niños, ver sus caras, llenarles de confeti y de caramelos, incluso ver su felicidad al ver que su sueño se había cumplido. Por dos veces fui paje real. Sí, divertidísimo y precioso. Una felicidad. Una felicidad que estamos viendo ahora mismo en imágenes, esta cabalgata de reyes continúa su recorrido hasta esta plaza del Ayuntamiento de Santander. ¿Qué se queda usted, con qué se queda de esta noche tan especial? Si tuviese que ser una cosa concreta. Pues me quedaría, sin duda alguna, con la sonrisa de los más pequeños. Con la sonrisa feliz, la expectación, los nervios por ver los regalos que traen los reyes, ver tan felices, tan dichosos, eso es impagable. Lo que nos hace felices. Además, es presente y futuro para todos. Seguro que sabe, don Arturo, que en la cabalgata hay unos ayudantes muy especiales, que son los pastores, y bueno, que nuestra compañera Isabel Cerezo ha estado entrevistándoles. Si no le importa, vamos a ver unas escenas para ver esas reacciones y esos comentarios. Será bonito hacerlo, sí. Agonistas en un día como hoy, en una noche mágica, son Melchor, Gaspar y Baltasar, pero para que todo transcurra con éxito, hay mucho trabajo callado detrás, capitaneando a muchos de estos efectivos. Estás tú, Eduardo Castillo, concejal de Protección Ciudadana. ¿Qué importante es la seguridad en un día como el de hoy? Desde luego que sí. Tenemos un dispositivo amplio, tanto de policía, como de Protección Civil, como de bomberos, para asegurarnos que todo circule por los cauces adecuados. ¿Qué es lo que más cuesta de organizar un dispositivo como este? Hoy el problema fundamental es el tema del tráfico, tratar de causar las menos molestias posibles en el desarrollo de la vida cotidiana de los santanderinos. Por eso hemos apurado hasta última hora los cortes de tráfico, pues desde aquí, desde la zona del Palacio de Festivales, a Puerto Chico, Paseo de Péreda, hasta la zona de la Plaza del Ayuntamiento. Estamos a unos minutos de que salga ya la cabalgata. No sé si ha habido dudas a lo largo del día sobre qué pasaría con la climatología adversa que hemos tenido en algunos momentos. Bueno, pues hemos mirado, entre ayer y hoy, hemos mirado las páginas web de Información Meteorológica entre 300 y 400 veces, casi a cada minuto, comentando, pues ahora parece que dan un poco mejor, dan un poco peor, pero bueno, estábamos convencidos de, sobre todo no habiendo problema de viento, que es lo que más puede provocar problemas con las carrozas. La lluvia, pues al fin y al cabo somos santanderinos y estamos preparados para ella. En tu faceta personal, los niños son los protagonistas en un día como hoy. ¿En tu casa hay niños pequeños? En mi casa hay niños pequeños, que en los últimos años estaban aquí en la zona de la Cuesta del Gas viéndolo. Hoy estarán por ahí con mi mujer y cuando acabe todo pretendo reunirme con ellos para, ellos van a cenar con amigos a una pizzeria, pues a ver si yo puedo juntarme, por lo menos a los postres. ¿Qué le ha pedido Eduardo Castillo en la carta a los Reyes Magos de este año? Pues les he pedido que el espíritu de la Navidad que tenemos estos días, que nos hace ser mejores personas, más cariñosos, más amables, no acabe el 6 de enero, que llegue hasta el 24 de diciembre del año que viene. Muchísimas gracias. Perdón, ya de este año. Muchísimas gracias. De nada, Isabel. Y es que, sin duda, como señalaba en este vídeo el concejal del área, la seguridad, sin duda, es lo más importante a lo largo de toda esta Calvalgata, desde el principio hasta el final. Y precisamente vamos a continuar con nuestra compañera Isabel Cerezo, que cada vez está más cerca de esta plaza del Ayuntamiento de Santander y está muy bien acompañada. Isabel, cuéntanos. Bueno, cada vez más cerca a las tres carrozas de sus majestades, los reyes, y estamos aquí con un grupo de niños que sois los protagonistas hoy. ¿Qué os está pareciendo lo que habéis visto hasta el momento de Calvalgata? Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Te va a parecer broma, pero cuando unos niños han empezado a correr, todos para allá, dirección, para allá. Hoy, aunque el tiempo no acompaña, teníais claro que queríais bajar a ver la Calvalgata en vivo y en directo. Sí, porque es muy bonito. ¿Qué es lo que más gusta de un día como hoy? Los bailes, la música. El ambiente. Claro. El ambiente. En vuestro caso, ¿la carta ya está enviada, supongo? Sí, ya enviada. Llegada, llegada también está. A ver si esta noche nos traen regalos, a ver, a ver. ¿Se ha pedido mucho, poco, confías en que venga todo lo que has pedido? A ver si me traen todo, yo no sé, yo he pedido de todo, a ver si me lo traen. ¿Qué rey es vuestro favorito? Baltasar. Baltasar. ¿Coincidís y eso por qué? No sé, nos gusta. Porque desde pequeño he estado con él, yo. ¿Tenéis hermanos pequeños en casa? Yo dos. ¿Y cómo lo viven ellos? Muy, lo viven muy bien, en plan, joder, no sé explicarme, como... ¿Ilusión? Sí, mucha ilusión y creen mucho en ellos. Y con el día que hace los reyes van a necesitar pues entrar en calor, hablando de lo que se prepara en vuestras casas, ¿qué les dejáis esta noche? Pues leche, un poco de champán para que entren en calor y unas galletas. ¿Y cómo se prepara la vuelta al colegio? Porque ya es como digamos el último día ya de fiesta. Sí, bueno, un poco desilusionados porque se van a acabar las vacaciones, pero bueno, es lo que toca. Pues que ojalá se cumplan vuestros deseos y todo lo que habéis pedido os lo traigan. Muchas gracias. Bueno, pues es solo uno de los ejemplos de los protagonistas de este día. Continuamos con la retransmisión en directo de esta cabalgata de Reyes que cada vez está más cerca del sitio en el que estamos. Efectivamente y aprovechando que está aquí en nuestro plató don Arturo Ros Murgadas, el obispo de la diócesis de Santander y que dentro de poco va a recibir a los Reyes Magos y que van a bendecir lo que es el nacimiento del niño Jesús, la manifestación de Jesús. Nos gustaría saber estos Reyes que viene esta gente tan sabia, tan inteligente que ha encontrado a Jesús, que le ha descubierto, ¿qué es lo que pasa después? Una vez que uno descubre a Jesús, ¿qué sucede? Bueno, por ser sabios, tan sabios y tan inteligentes buscan a través de la señal de la estrella y de la luz, buscan la luz, buscan la verdad. Y la historia nos dice que al encontrarse con Jesús con mucha humildad por parte de los tres, con mucha humildad, con mucha discreción, con mucha sencillez, les cambia la vida. Habían encontrado lo que la estrella les había guiado, buscaban la verdad, buscaban al Salvador del mundo, buscaban al Mesías y al contemplar el misterio de esta forma tan bella, tan humilde y tan pobre, les cambia la vida, vuelven felices, vuelven felices a casa. Y además es un día muy importante, sobre todo para tener presente, ¿no? Porque esta familia, la Sagrada Familia, le va todo mal, siempre celebramos el pesebre, pero son unas circunstancias que no eran las óptimas, ¿no? Y por eso mismo es un día también para acordarse de los más vulnerables. Por supuesto. Y por eso queríamos meter también un vídeo de un mensaje muy especial de Cáritas, de Sonsoles López Huete, que es la directora de Cáritas. Cáritas, sí. A ver si los compañeros no lo pueden meter. Desde Cáritas lo que les pedimos es que miren lo que hay en su alrededor y no se dejen deslumbrar por lo que la sociedad nos acostumbra, ¿no? Al consumo, a quién no nos importa el de al lado, pues miremos a nuestros vecinos, a nuestro barrio y a nuestra ciudad. Somos oportunidad, somos esperanza. Tú tienes que mirar la realidad de lo que ocurre en tu entorno. Pues ahí tenemos una de esas carrozas de esta cabalgata de Reyes 2024. No sé si, don Arturo, cuando venían hacia el ayuntamiento les ha pillado ya parte del recorrido, porque hay gente que me ha comentado que había mucha. No sé, ¿qué nos puede decir de lo que le está pareciendo, si no es lo que ha visto por la calle, lo que está viendo en directo ahora mismo? Me parece espectacular. Yo pensaba que otras cabalgatas eran importantes, pero estoy descubriendo que la Santander puede ser de las más bonitas de España, ¿eh? Para que estén contentos ustedes, así es que sorprendido, admirado y agradecido por el trabajo inmenso que habéis hecho este día. Porque es que además lo tenemos que decir, ahora que dice que es una de las cabalgatas más importantes, la Navidad en Santander desde hace años se vive por todo lo alto, de hecho, luego nos lo comentará la alcaldesa Gema, igual que también estará con nosotros, mucha gente de fuera viene a Santander en Navidad para disfrutar de los múltiples atractivos que tiene la ciudad. Es que es verdad, atrae por la belleza, por tantas cosas bonitas, por vuestra amabilidad y vuestra capacidad de acogida, que eso la gente siempre lo valora. También es verdad que en las celebraciones que hemos tenido en la Catedral hemos disfrutado de muchísima gente, tanto de aquí como de fuera, que se han sumado en la Misa del Gallo el día de Navidad, o sea, sentido cristiano de la fiesta y eso siempre es un motivo de alegría y de gratitud. Don Arturo Ros, pues nada, encantados de haber venido aquí a habernos acompañado y bueno, no le robamos ni un minuto más porque tiene que prepararse porque vienen ya sus majestades. Si no estamos la alcaldesa, yo no van a venir. Hay que hacerlo pronto y bien. Gracias. Nos ha sido un verdadero placer que haya estado con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Y ahí continuamos viendo esos pasacalles animados cada vez con más gente que están esperando a que lleguen sus majestades los reyes hasta esta plaza del Ayuntamiento de Santander y ahora mismo no sé cuál es este pasacalles de todos los que estamos viendo pero igual la que sí lo sabe es nuestra invitada otra de las invitadas que tenemos de esta noche también muy muy especial para nosotros y que además da sentido a todo esto y es el porqué que es la alcaldesa de la ciudad de Santander Gemma Igual, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ya decimos buenas noches empezó buenas tardes pero yo ya digo buenas noches. Es que ya estamos a punto a punto de esta noche de reyes porque ya la primera carroza está aquí a la altura del Ayuntamiento con lo cual ya la tenemos aquí a puntito a puntito la primera carroza la primerísima carroza sí pero las carrozas de los reyes todavía les falta un poco pero estamos a punto de que lleguen los reyes magos al Ayuntamiento de Santander como saben todos los niños pues le recibiremos el señor obispo y yo y saludarán a todos los niños desde el balcón para que después pues se vayan a sus casas y mañana cuando se despierten pues tengan la sorpresa esa sorpresa que es fruto de cómo nos hayamos portado este año claro pregunta obligada pregunta obligada de todos los años de este equipo a la alcaldesa de la ciudad de Santander ¿qué tal se ha portado Gemma igual? muy bien hay que decir la verdad bueno pues yo creo que cuando se acaba el año hay que hacer balance de lo que se ha hecho y estar satisfecho con lo que se ha hecho que ha sido lo mejor que se ha podido con los medios que tenemos pero también hay que ser crítico e intentar mejorar esas cosas pero ya como propósito para el año que viene entonces seguro estoy convencida y hay muchas cosas que podríamos haber hecho mejor pero también estoy convencida que nos hemos portado bien y que los Reyes Magos pues yo creo que nos van a traer algo de lo que hayamos pedido no todo tampoco algo de lo que hayamos pedido ¿nos vas a contar algo concreto de lo que hayas pedido? este año unas gotas así que a ver si me las traen vamos a ver vamos a decir que nuestro compañero Arturo Luque preparando los contenidos de esta cabalgata se ha hecho un repaso año tras año de lo que había pedido bueno bueno no me acuerdo mucho pero antes yo fue la capa y unos zapatos y un secador que lo dije en público porque tenía yo muy claro que me lo iban a echar ese año no había sido muy buena o sea tenemos fichada todo lo que he dicho en Popular Televisión me lo han echado así que tendremos que seguir echando la carta a los Reyes aquí con unas fiestas que las celebras en familia con ese bacalao al tomate que te prepara tu madre siempre que voy bueno siempre que voy a isla mi madre me hace mi plato favorito que es su bacalao con tomate este año no es en familia porque tengo a mi hija que está estudiando fuera pero me he ido a pasar el fin de año con ella Navidad estuve con mi madre y con mis suegros y con mis hermanos pero nochevieja estuve en Canadá entonces acabo de llegar ayer he llegado porque hoy es un día importante para la ciudad importante para todos los niños de Santander y tenía que estar aquí entonces bueno pues pasé fin de año con Sara y hoy a Sara pues también los Reyes la traerán cosas en Canadá pero es no estaré con ella pero bueno no pasa nada porque está fenomenal y el Jake Duck puede contigo para venir aquí a la cabalgata pues yo que siempre digo que duermo en cualquier sitio pues esta noche desde la una y hasta las cinco no he pegado el ojo pero no pasa nada porque como hay cosas que hacer pues estamos bien Gemma una Navidad en Santander que antes lo comentábamos con el obispo de la diócesis que ha estado abarrotada de actividad desde el día uno que fue el encendido hasta mañana que podríamos decir que ya con la noche de Reyes ponemos el punto y final pero que ha habido actividades para todos los gustos para todos los públicos y como decías también en su día en la presentación para todos los bolsillos hemos podido hacer de todo en la ciudad de Santander siempre tenemos esa máxima y es que todo el mundo pueda disfrutar de las actividades que generamos desde el Ayuntamiento de Santander que sean para todos los públicos que sean para todas las edades y que sean para todos los bolsillos efectivamente pues por ejemplo la pista de hielo que es una empresa que se pone y con toda la responsabilidad y pone pues el suelo la infraestructura y los patines pues cobra pero también hace grupos para colegios pero nosotros generamos actividades para todo el mundo como debe de ser también gratuitas y sobre todo porque la Navidad es un momento muy especial es un momento en el que se reúnen las familias en el que los niños tienen vacaciones pero los padres no tienen todas las vacaciones que tienen los niños debemos de conjugar actividad para seguir atrayendo turismo para que los que son de Santander se van pero vuelven en Navidad se sientan a gusto en esta ciudad y añoren volver para que se concilie la vida laboral y familiar para que podamos tener a los niños en actividades mientras los padres pues a lo mejor tienen que hacer las compras de la cena a última hora entonces bueno pues todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta y sobre todo porque el ambiente navideño genera también esa nostalgia ese acercamiento ese espíritu navideño y porque también el comercio es un sector económico de Santander que se ve beneficiado en esta época y con la ambientación navideña pues también se ve este año habíamos puesto villancicos en directo en la plaza del ayuntamiento con lo cual la primera semana no hubo villancicos en la fachada y nos los pidió la gente y me dio muchísima alegría porque así como cuando los ponemos pues hay alguno que se queja porque es el mismo villancico pero este año una semana primera que no los pusimos porque a la siguiente había villancicos en directo noté que los santanderinos lo echaban en falta con lo cual el espíritu navideño en Santander existe los villancicos le gustan a los santanderinos y se seguirán poniendo los velenes los mercadillos toda la ambientación navideña es muy aceptada y luego somos receptores de muchos cántabros que vienen a ver la iluminación navideña de muchas personas que viven fuera y vienen en esta época y de muchos turistas que siguen viniendo en época navideña así que por eso pues debemos de generar actividad que eso también genera puestos de trabajo genera economía y genera ambiente navideño pues Gemma ahora sí que sí vienen los reyes magos y yo creo que ya tienes que prepararte tienes que prepararte a ponerme el abrigo te tiene que preparar pero antes de que se marche vamos a dar paso a otra de nuestras compañeras Laura Caromelo que ya saben que está en la plaza del ayuntamiento de Santander para que nos vaya contando cómo está el ambiente a esta hora a las 8 menos 20 que además creo que está muy bien rodeada pues estoy muy bien rodeada Gemma porque tú has pedido unas botas pero queremos saber que han pedido tus compañeros de trabajo tenemos aquí con nosotros a la corporación santanderina pero vamos a empezar con Agustín nuevo concejal el último que ha entrado ¿qué le has pedido a los reyes magos? bueno pues para todo Santander oportunidades y alegría y sobre todo salud y para mí pues algo de ropa que es lo que me suelen traer bueno es un clásico desde luego los reyes suelen acertar pero no es el único vamos a ver por aquí Mateo ¿tú qué le has pedido a los reyes magos? pues he pedido mucho amor mucha paz y llevando mi área también mucha solidaridad que sigamos siendo solidarios muy importante desde luego bueno no os imagináis cómo está lloviendo en estos momentos así que vamos a ir rápidamente Javier ¿qué le pides a los reyes magos? aparte de que deje de llover un poco y no nos mojemos tanto bueno pues que sea un año cargado de buenas noticias para todos los santanderinos que también el bolsillo de los santanderinos desde el punto de vista de la economía pues sea un año positivo y desde el ayuntamiento intentaremos contribuir a ello y que no nos falte ningún ser querido este año y Noemí desde la cultura ¿tú qué le pides a los reyes magos? bueno yo siempre bueno Javi ha pedido que deje de llover y ha parado un poco o sea que Javi voy a dejar que lo pida todo él pero yo suelo pedir bienestar porque engloba muchos deseos conjuntos sobre todo ese de paz que ha dicho Mateo amor, ilusión ilusión por ese regalo que nos ha traído hoy a la ciudad que es el nuevo edificio del Museo de Arte de Santander y que los santanderinos lo puedan disfrutar así como todas las dotaciones culturales y toda la alegría para disfrutar este año bueno chicos yo me voy a sumar a ese deseo de que deje de llover pero desde luego lo que no vamos a perder es la ilusión pues continúa esa cabalgata de reyes transcurriendo por la principal arteria de la ciudad de Santander Arturo un pasacalles espectacular que cada vez está más cerca es decir esa es la esquina del ayuntamiento efectivamente efectivamente Lucía es el pasacalles que estábamos viendo al principio de la cabalgata que incluso nos había recogido en imágenes nos ha acompañado todo el camino nos ha acompañado totalmente y esas imágenes que hemos visto de las carrozas como Hércules como Merlín que bueno tengo que decir bueno y ahora mismo o sea no puedo pasar sin mencionar estas imágenes que estamos viendo que son los pastores que son de la parroquia de la chicofradía de la pasión yo estoy reconociendo caras a amigas por todos los sitios en todos ellos y bueno pues es una en la parroquia la chicofradía está en la parroquia de los pasionistas y están metidos bueno en todos los jaleos en todos los jaleos y bueno podemos ver ahí como están todos pendientes y esperando a que lleguen las carrozas de poco si les estamos viendo allí a los pastores es que las carrozas de los reyes magos están ya a punto de llegar ya tenemos en la plaza del ayuntamiento de santander algunos de los principales personajes de animación que como decíamos cuando les veíamos de lejos harán el deleite de los más pequeños de la casa ahí tenemos a busley gear tenemos a elsa de frozen tenemos a budi tenemos a bob esponja tenemos bueno arturo tú todos estos los conoces o ya te pillo no sé lucía pero yo te veo muy puesta te veo muy puesta en estos personajes no sé que tienes algún pequeño en casa que ya eres una profesional ya los he dejado atrás yo en casa estoy con youtubers con el ibai con esta gente que bueno que son muy conocidos para los jóvenes y para los adolescentes que es lo que me toca ahora Jurassic World otra de las carrozas más esperadas y que yo creo que más expectación está levantando para todos los asistentes de esta cabalgata yo no sé si algún chaval habrá caras de asombro habrá caras de alegría y bueno y otro de los eventos que aquí ha habido una feria ahora mismo en Santander con dinosaurios que se puede llevar sí, correcto creo que es en el palacio de exposiciones ha sido otra de las novedades de la programación de la ciudad de Santander de este año efectivamente claro que si esto les sabe a poco se pueden ir al palacio de exposiciones a ver muchos más dinosaurios en concreto se llamaba carroza parque jurásico sí, donde veíamos el tiranosaurio y los velociraptores de los cuales hemos contado ya un chiste anteriormente y ahora hemos visto esos burros y bueno a este sí le conoces a este sí que le conozco sí porque vamos como para no conocerle nuestro querido Pato Donald y bueno y estos son este es el pasacalles estos que están tocando el tambor y pertenecen a las muñecas gigantes estas marionetas gigantes que hemos visto antes con esas esferas tan grandes y tan maravillosas este es Sky Arturo no lo sé no lo sabía a ver me tienes que poner al día con estos que son de la patrulla de la patrulla canina correcto de la patrulla canina este es Sky de la patrulla canina esta es una de las indispensables de cualquier cabalgata y ahí está una vez más el mérito que tiene la organización bueno para que haya todo tipo de carrozas todo tipo de pasacalles y estamos viendo estamos viendo camellos Arturo con regalos y tanto camellos con regalos estamos viendo camellos con regalos por la zona del banco de Santander con lo cual esto cada vez se está poniendo más interesante Arturo Luque si 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 por momentos mira si esos dinosaurios que nos han estado acompañando todo el camino y les tenemos aquí vamos a preguntar a unas personas muy especiales que que les opina que que les parece la cabalgata y si les da miedo a lo mejor estos dinosaurios nos invitan unas invitadas muy especiales que acompañan pues a nuestra querida concejala de barrios Lorena Gutiérrez bienvenida Lorena pues bienvenida muchas gracias por invitarnos estamos encantadas ¿verdad? felices ¿no? muy felices en esta noche de reyes en esta noche tan especial que como lo estás viviendo este año Lorena pues lo estoy viviendo de una manera diferente pero con la misma emoción yo creo que es un momento único para la ciudad es maravilloso ver como a pesar de la lluvia a pesar de los inconvenientes la gente se volca disfruta está feliz en la calle y los niños están súper nerviosos ya que para muestra dos botones que tenemos hoy aquí y es una maravilla oye contadnos bueno como os llamáis y como estáis viviendo esta noche mágica bien o sea nerviosa sí con emoción con emoción ¿tú qué tal? ¿muy nerviosa? sí ¿sí? sí bastante nerviosa pero muy feliz te vas a poner todavía más nerviosa porque es que mira esa pantalla que tienes ahí estamos viendo a Melchor es la primera imagen de su majestad que tenemos de esta cabalgata de reyes con lo cual cada vez está más cerca bueno os estáis quedando sin palabras por lo que puedo comprobar ¿cuál es vuestro rey favorito? el mío y Melchor Melchor y el mío también también pues ya le tenéis ahí ya está ya lo tenemos hecho Lorena Lorena y el tuyo el mío también Melchor sí somos poco originales sí 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 y el tuyo Arturo pues bueno el mío Baltasar Baltasar el mío no Baltasar también Lorena comentábamos antes a lo largo de esta retransmisión que como que ahora mismo concejala de barrios pero concejala de cabalgata de reyes también de la ciudad de Santander el esfuerzo que tiene que suponer para todos vosotros para la asociación para la organización de la cabalgata el aunar todo tipo de carrozas todo tipo de personajes es decir para que todos quedemos satisfechos y parece que no se nos escape nadie ¿no? mira la labor es inmensa nadie es consciente hasta que está dentro de la organización de un evento de estas características de la magnitud de este evento por ejemplo el trabajo es maravilloso con aquí Manuel que le veo hay de frente que va a estar con nosotros también con Manuel que es un presidente extraordinario y es verdad que es una gozada trabajar con él bueno con todos los servicios municipales que están en la calle hoy están absolutamente bueno gran parte del servicio de talleres desde las 7 de la mañana trabajando han comido fuera de sus casas se están mojando bajo la lluvia y están encima con una sonrisa con lo cual pues por parte del ayuntamiento nos sentimos muy orgullosos la policía volcada y feliz bomberos volcados y felices protección civil que voy a decir volcados y felices o sea todos festejos la gente de centros cívicos maravillosa que está trabajando voluntaria en la organización pues es un día increíble pero que es verdad que son cientos las personas que han trabajado duro desde hace mucho tiempo para que esto se haga cuando acabamos cuando hoy Frank acabe esta cabalgata ya tiene que estar pensando en cómo van a ser las carrozas del año que viene porque si no se queda sin ellas eso no lo sabe la gente es que hay muchas cosas que no sabemos y yo a raíz de entrevistas contigo con Frank del propio presidente de la asociación para la organización de la cabalgata de Reyes que claro nosotros como espectadores disfrutamos de esta noche de Reyes pero tela y no acaba aquí ellos después se van a muchos sitios eso se lo va a contar luego Manuel mucho mejor que yo pero cuando acaba la cabalgata empiezan los servicios de limpieza a limpiar empiezan talleres a recoger o sea es una larga noche de trabajo todavía después tanto para los Reyes como para los que trabajan en la cabalgata y supongo que también para estas niñas bueno 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 tiene unos nervios Lorena bueno ahora eres concejala de barrios y hemos visto imágenes en redes sociales y por todos los sitios encendidos de luces en los barrios estarán contentos los vecinos ¿no? pues sí hombre yo creo que sí sobre todo los que tienen luces en el barrio están contentos es verdad que es una cosa que va a ir creciendo paulatinamente sí es verdad que de la navidad ahora mismo la iluminación navideña depende de mí y es lo que pretendemos que todos los barrios pues poco a poco vayan sintiéndose más ratificados en ese sentido y yo creo que Gemma pues es una cosa de las que siempre pone mucho hincapié Lorena no te olvides de poner un poquito en cada barrio bueno cada año vamos a intentar llegar a más barrios y tenemos una iluminación preciosa no es por nada sí ahí estamos es una maravilla hay mucha gente pasamos por el ayuntamiento por cualquier sitio y vemos pues turistas o gente que nos visita y sacándose selfies y fotografías sí la verdad es que tenemos una iluminación muy bonita ¿qué os está pareciendo esto que estáis? porque claro os hemos robado como quien dice de verlo en la calle pero ¿qué os está pareciendo esto que estáis viendo en imágenes? ya hemos visto tenemos que decir que a Gaspar sí, sí a Gaspar ¿qué os está pareciendo esta cabalgata? muy bonita y muy chula muy chula, ¿verdad? bueno, ella por ejemplo tiene que contar una cosa ella ya es una experta en las actividades del ayuntamiento me lo puedo imaginar ellas pertenecen a la primera peña infantil aunque ella es mía pero ellas pertenecen a otra niña que no puede llegar porque está colapsada todo y no llegaba acercate un poquito sí, sí pertenecen a la primera peña infantil y en este caso ¿verdad? ¿qué hicisteis este año en el chupinazo? y el pregón ah, sí ahí es nada, ¿eh? dar un pregón dar un pregón así que es un año muy especial para ella oye, ¿y qué le habéis pedido a los reyes? esta es la pregunta difícil que espero que a estas horas las 8 menos 5 de la tarde tengamos claro qué hemos pedido bueno, pues yo he pedido una Barbie unos rotuladores y sorpresas y sorpresas las sorpresas son lo mejor sí sí y tú, ¿qué has pedido? ya no me acuerdo pero sí que no he pedido bastante no he pedido muchísimo es que yo creo que no hay que pedir muchísimo claro, porque Lorena, ¿y tú qué has pedido? pues ya me conoces yo este año he pedido alguna cosilla pero sobre todo sobre todo lo que pido es lo que pido siempre que sigamos estando los que estamos que no se nos marche nadie que el año que viene lo celebremos todos juntos de nuevo y que encima lo celebremos felices y con salud lo demás viene o te lo tienes que trabajar o lo tienes que hacer y bueno pues hacer una buena labor con los barrios voy a ser un poco egoísta también para mí y que los vecinos pues estén contentos qué bien, Lorena bueno, ahora tenemos que decir que sí que llueve un poquito sí, ahora sí que llueve sí, eso ahora sí ahora sí pero es otra de las cosas que comentábamos Arturo y yo que a pesar de la lluvia porque no es que me digas la cabalgata empieza a las 6 y media nos asomamos no es que vas pronto a coger sitio a esa cabalgata y llueve y aguantan y o sea, es decir es una noche que ninguno nos queremos perder y yo creo que todos teníamos claro que a pesar de la lluvia la calle se iba a barrotar de gente yo he bajado a Gamazo con la niña que hemos ido andando a las 5 y media de la tarde 5 o 5 y media y ya estaban llenas las barandillas de todo el paseo y ya estaba anunciándose que iba a llover hemos venido ha caído un chaparrón tremendo y estaban felices la gente allí aguantando es un momento muy bonito es una vez al año y hay que aguantar lo que haga falta ¿tú crees que es el evento y la noche del año? yo creo que es el evento y es la noche del año porque ¿quién? es una noche mágica con unos seres especiales y mágicos que reparten amor y felicidad entre los mayores y los pequeños y es una noche pues que merece la pena que nos mojemos claro ¿cómo no? ¿cómo no va a ser así? yo creo que es un día especial para todos mucho trabajo lo vuelvo a repetir de muchas personas de muchas áreas distintas también he visto en una de las imágenes a Eduardo el concejal de protección ciudadana todos volcados todos en la calle todos encantados mojándonos pero contentos sin duda yo creo que es el resumen que nos hace a todos que estamos contentos y disfrutando disfrutando totalmente Lorena pues no sé no queremos robarte ya un minuto más porque también tendrás que estar pendiente de la llegada de los reyes ¿no? bueno yo estoy pendiente este año un poquito más de lo que voy a estar el año que viene porque Fran está cogiendo una experiencia maravillosa lo está haciendo muy bien tiene una ilusión unas ganas una fuerza pero si le estoy ayudando un poquito por si acaso se olvida algo pero ya el año que viene ya no me va a hacer falta Lorena y si te cruzas con sus majestades cuando suban las escaleras de este ayuntamiento de Santander ¿vas a aprovechar para decirles algo? sí algo les diré ¿pero te lo vas a guardar para ti o nos lo vas a contar? bueno les diré algo que se quedará entre los reyes y yo supongo pero también pues le pediré por esta ciudad magnífica que tenemos y que la cuide que la mime y que nos ayude un poco a todos Lorena Gutiérrez una cosa no sé si tal vaya bonito tenéis es que se lo iba y hay que agradecerle a Elena Botín que se ha centrado con nosotros que bonito lo ha hecho y antes que te caiga redondo ahora mismo yo que te iba a decir antes de levantarte que millones de gracias por este espacio tan maravilloso que necesitamos que te hemos visto con un mono puesto aquí la de que te pego es una noche especial entonces todo tiene que ser pero esto no nos lo llevamos eso hay que dejarlo muy bien muchas gracias chicas disfrutéis de esta noche de reyes rápidamente para casa limpiar los zapatos cenar y a dormir dejar algo a los reyes a los camellos y a dormir muchísimas gracias a vosotros pues nosotros mientras continuamos viendo imágenes de esta cabalgata de reyes de la ciudad de Santander la verdad que Arturo iban preparados para la lluvia porque llevaban hasta Chubasqueros hay que decir que ahora damos fe en el interior del ayuntamiento la cúpula que hay aquí el ayuntamiento que se está oyendo pero que alegría yo había un momento que estaba cuando estaba hablando de Lorena que estaba cayendo una tromba de agua y había los chavales estaban riendo diciendo mira aquí está cayendo la mundial pero aquí no nos quita nadie la ilusión y la alegría Manuel Moxo presidente de la asociación para la organización de la cabalgata de reyes bienvenido a esta noche tan especial en la que yo creo que tú tienes mucho que ver bueno tengo un poquito que ver un poquito tú esto ya te lo sabías lo que iba a pasar lo de la lluvia no pero lo demás sí yo pensé que los reyes iban a hacer magia como habíamos hablado el otro día porque la previsión era malísima y al final no ha sido tan malo salvo ahora que veo que hay un aguacero importante veo la gente corriendo y bueno señal de que está lloviendo bastante sí pero es un poco yo creo que lo que hablábamos con Lorena y que hemos repetido a lo largo de esta retransmisión que la lluvia no puede con la ilusión no no puede no puede no puede bueno yo vengo a daros una primicia como a mí siempre me gusta el otro día habíamos hablado de la asociación de la cabalgata pues que años tenía y demás pues tengo que dar la primicia os tengo que dar la primicia y a todo el público que hoy cumplimos 70 años 70 años de la asociación la asociación tiene esta es la cabalgata número 70 o sea que son 70 años de existencia de la asociación para la organización de la cabalgata y de Santander y bueno que lleguemos a otros 70 nosotros no lo veremos sí 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 pero que lo vean nuestros nietos sin duda qué orígenes y qué diferencia habría de aquí desde los orígenes desde hace esos 70 años de cabalgata como habrán noticia de los primeros años como se celebraba por lo que os comentaba también que como hay mucha gente ya de 70 años pues hay gente que ha desaparecido ya pocos supervivientes tienen la cabalgata entonces pero bueno el trabajo de aquellos son los frutos de ahora entonces pues bien quería comentaros también que hemos estado en Valdecilla porque es que tenemos mucha suerte de tenerte aquí porque Manuel es una de esas personas que tiene la suerte de estar muy cerca de los reyes desde que llegan a la ciudad de Santander podríamos decirlo así sí un privilegiado correcto hemos comido con los reyes hemos comido en amor y compañía han disfrutado muchísimo porque les hemos puesto raras y carrilleras que les ha encantado les ha encantado tengo que decir también que Baltasar ha comido pollo porque les quería pollo que las carrilleras y les hemos dado pollo encantado y luego ya nos hemos ido a Valdecilla y hemos estado con los chavales de Valdecilla pues no, imaginaos no sé quién ha sido más feliz si los reyes o los niños que hemos ido a ver y nosotros la asociación una maravilla como eran la cara de esos niños cuando bueno, imaginaos porque además desgraciadamente tienen que pasar estos días en el hospital y me imagino que incluso en la UCI hemos estado no solamente hemos estado en planta y demás sino que hemos estado en la UCI con los chavales y bueno, pues una sorpresa cuando han visto a los reyes allí impresionante oye Lucía tengo que decir que estás muy guapa de rojo muchas gracias y yo simpático, ¿no? no, gracias pero tú sabes Arturo que yo te quiero mucho pero es que Lucía le dije lo tuyo que tiene un fan que es mi hijo Alfonso que mola Lucía digo pues cuando te vea así de rojo va a decir que vaya que como ha venido Lucía ha venido muy navideña sí, sí, sí totalmente para este lugar Manuel, ¿cómo estás viendo la cabalgata? porque después de tantos meses de organización tantos meses de trabajo hoy estamos viendo los frutos yo creo que una cabalgata maravillosa para todos los gustos y para todas las edades tú como parte como presidente de esa asociación ¿cómo lo estáis viendo? bien, bien muy divertida además que es muy variopinta porque tenemos de todo ahí vemos a las ovejitas también están las llamas detrás hay burros bueno, el otro día hablando con un pastor le dijo oye, si llueve dice bueno, es nuestro trabajo ni de trabajar con lluvia o sin lluvia o sol lo que pasa es que la oveja con toda la nana que lleva imagínate todo eso mojado oye, manuel y ahora que estamos viendo allá a Melchor en pantalla después de esa comida habéis ido a Valdecilla entiendo que luego les habéis dejado un tiempo para ellos ¿cómo ha sido ese después? bien, hemos estado comiendo como os decíamos a Valdecilla luego hemos vuelto han descansado un ratín porque la noche va a ser larguísima y nada ahora después de que acabe la cabalgata les vamos a acompañar nosotros a bueno, a una de las obras benéficas que tenemos en este caso Nuevo Futuro les vamos a acompañar allí y luego ya les dejamos que ellos sigan su peregrinar por todas las casas de los niños para que les dejen los regalos nosotros ahí no les acompañamos pero en estas primeras que van a hacer esta noche sí les vamos a acompañar es importante yo creo que recordemos y no nos cansaremos de hacerlo que esta cabalgata tiene unos fines puramente benéficos completamente estuvimos tuvimos aquí el roscón solidario como sabéis antes de ayer el día 3 75 metros de roscón 75 metros recordamos casi 1350 euros como 200 euros más que el año pasado con la asociación de cocineros y con Coca-Cola que colaboraron y fenomenal porque todo eso tiene un destino benéfico los empleados de plenitud además quiero decirlo públicamente han hecho una recaudación ellos y también para los niños que vamos a ir esta noche les han preparado pasta y un panetone una iniciativa de ellos absolutamente y bueno me encanta el espíritu solidario de la gente que quiere colaborar y es algo que tenemos que trabajar mucho porque como ya os he dicho en alguna ocasión absolutamente todo todo el dinero que recaudamos todo va a fines sociales y benéficos sí porque ellos son magos son sabios pero también hay que facilitarles las cosas nosotros tenemos que estar a lo que los reyes necesiten y por otro lado a lo que el pueblo de Santander y la gente más necesitada también necesiten bueno en escasos minutos vamos a empezar a notar ese alboroto en ese ayuntamiento de Santander que comentábamos al inicio de la retransmisión ahí estamos viendo a Gaspar y en un plano que veíamos hace escasos segundos veíamos ya esa fachada del ayuntamiento de Refilón por lo que ahora sí que sí parece que llevo diciendo esto desde las 7 de la tarde pero ahora sí que sí sus majestades los reyes cada vez están más cerca del ayuntamiento de Santander ahí tenemos esa fachada iluminada preciosa para la ocasión para estas fiestas navideñas que como decíamos hemos tenido programación para todos los gustos y para todas las edades ese pasillo Manuel que dentro de escasos minutos recorrerán los reyes magos acompañados del obispo de la diócesis de Santander y de la alcaldesa déjenme igual si yo voy a bajar también ahora para acompañar a don Arturo ya a Gema y bueno pues a ver qué cuenta a ver si se ha mojado mucho o no yo a Melchor le he dejado un paraguas que tengo uno naranja que veréis por ahí porque es de dos plazas entonces así no se moja el paje tampoco tienes mucha amistad o sea tú tienes los whatsapp de los reyes magos tengo todo que no te roben el móvil lo estamos mandando constantemente cosas además claro porque esto al final trabajáis a lo largo del año con ellos hago un chiste sobre papá noel también porque como es la competencia a veces me mandan algún chiste de papá noel la tienen chiste de reyes magos ellos se iban bien se iban bien con papá noel para que bueno los reyes son nuestros tiene nuestra cultura Manuel pues te dejamos que vayas a acompañar al obispo y a la alcaldesa Gema porque ahí tenemos precisamente a Melchor bajando ya de esa carroza muy bien pues muchísimas gracias me voy para abajo bueno muchas gracias gracias a vosotros y enhorabuena por todo el trabajazo que habéis hecho en esta cabalgata enhorabuena a vosotros y siempre os lo digo enhorabuena a Popular TV nada nada que os quiero mucho lo sabéis muchas gracias Manuel gracias venga Manuel muchas gracias gracias vosotros cabalgata de reyes ya tenemos a Melchor pues fíjate con ese paraguas que mencionaba el presidente de la asociación Manuel Moxó con ese paraguas para que no se mojen ni él ni el paje y Arturo ya está Melchor ya le tenemos con el obispo de la diócesis de Santander sí 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 don Arturo Ros Murgadas efectivamente le hemos tenido invitada Gema igual la alcaldesa pues saludando a las autoridades y vamos a ver claro ahora tienen que esperar a que vengan los el resto de los reyes magos bueno Lucía te tengo que decir una cosa a ver dime que me cuentas yo es que estoy muy emocionado bueno estoy muy emocionado porque vienen los reyes magos es que están aquí Arturo sí 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 y no solo o sea es que fíjate esos chavales que están subidos a la valla con los paraguas y tienen que estar ahí van a estar ahí porque no quieren perderse a los reyes magos si viene otro famoso harían tanta cola no lo creo no lo creo pero pero que que crees que estarán contándose Gema igual y Melchor en ese momento bueno pues seguramente que tal el viaje no que como les ha ido y porque claro fíjate que penurias y que han tenido que venir en un camello desde yo no sé cómo hacen vamos pero meses y meses yo recuerdo el año pasado que entrevistó Laura a un paje y le decía que no que sí que tardaron muchos meses y que creo que pararon incluso para ver el mundial de fútbol con mucho humor y porque es gente con mucho humor evidentemente recorrer esas distancias y con la misión que tienen pues es una gran alegría que tienen que llevar estoy especialmente emocionada porque acabo de ser consciente viendo estas carrozas de los reyes que ya como decimos están bajando para entrar dentro de este ayuntamiento Arturo que nosotros en este set que tenemos instalado en el corazón del ayuntamiento de la ciudad al que agradecemos también a Elena Botín del Corte Inglés como señalaba Lorena porque no podemos tener un set más bonito del que tenemos este año tenemos una puerta a la izquierda y es que por ahí les vamos a ver de refilón pasar porque el balcón está a nuestra espalda es que aquí al lado del set hay una cristalera que puedes ver las escaleras que llevan al balcón y efectivamente vamos a tener ese privilegio luego cuando nos pinchen nuestros compañeros a la cámara vamos a indicarles por dónde van a pasar los reyes pero es que ahí tenemos lo importante tenemos a Gaspar que ya se ha bajado de la carroza que va escoltado que va saludando a sus fans efectivamente pues a todas esas personas que tanto tiempo han estado esperando para ver a Gaspar y aparte es que es lo que comentaba Gemma mira ahí tenemos a Fran Fran Arias concejal de dinamización social intentando ayudar a los reyes a que lleguen y sobre todo a que no se mojen porque ahora sí que está lloviendo si ahora está lloviendo bastante pero a pesar de eso ahí está también nuestro obispo don Arturo Ross Gemma igual saludando a Gaspar que es el segundo rey que llega y ahora pues a la espera de que llegue Baltasar mi favorito Baltasar que yo todavía como hemos estado charlando todavía no lo he visto pero si te fijas ahí de fondo esa carroza es la de Gaspar que se va deslizando y ahora va a llegar la de Baltasar ¿cuánto tiempo esperando para que esta gente le dé la mano a un rey mago porque nosotros aquí presentamos la cabalgata estamos acostumbrados a estar aquí pero nos perdemos también eso el hacer hay tiempo para dar la mano aunque tú Arturo que es la primera vez que estamos aquí juntos pero año tras año has estado en esa plaza del ayuntamiento has estado en Calvo Sotelo no sé si has tenido la ocasión en algún momento de dar la mano sabes lo que sucede Lucía que sí me da mucho respeto tengo mucha expectativa me emociona mucho estar al lado de los reyes magos pero no sé yo soy un poco tímido aunque no lo parece soy un poco tímido y ver a los reyes magos así pues a mí pues ahí lo tenemos Arturo perdona que te interrumpiese te lo perdono Lucía te lo perdono ahí tenemos a otro de los reyes más esperados que según las encuestas llega a ser para muchos el favorito yo creo que la cosa está entre yo creo que está entre Baltasar y Melchor Melchor tiene mucha competencia aquí hemos tenido a Lorena y a las dos niñas y los tres eran de Melchor pero bueno tres a dos a ver hay que desempatar eso con facilidad pues mira siguen hablando seguro que están hablando del viaje y del tiempo es lo primero que oye que tal habéis estado como habéis viajado como habéis venido y que tiempo os ha hecho tenemos a Gemma saludando a sus majestades los reyes tenemos a don Arturo yo no sé que él estará pasando por la cabeza al obispo ahora mismo esa primera vez que tiene a los reyes los tres de la ciudad de Santander ahí vemos a Manuel Moxó también o sea que a todos los que hemos tenido en este set Arturo ahí están pero nosotros nos levantamos efectivamente luego nos acercamos cuando terminemos a ver si tenemos suerte pero bueno es nuestro trabajo los bomberos Arturo importante los bomberos que importante con protección civil con cruz roja ese trabajo y con que alegría ha dicho Lorena que han estado trabajando y desempeñando toda su labor todos estos trabajadores los de talleres los de talleres que son los que se encargan de las vallas de la imagen Arturo la foto ahí tenemos una de las imágenes que saldrá mañana en todos los medios de comunicación de prensa escrita portales web ahí tenemos la gran foto de los tres reyes magos con la alcaldesa de la ciudad de Santander y con el obispo de la diócesis don Arturo mira el anillo siempre nos hemos fijado se nos estaba pasando de largo el anillo tan famoso yo no sé muy bien lo del anillo tú sabes lo del anillo que tiene poderes yo he oído muchas historias de ese anillo por un lado que ese anillo te ve todo o ven a los niños efectivamente que van viendo van sabiendo cómo te portas mira qué bonita imagen Arturo del ayuntamiento de Santander con toda la iluminación de los árboles yo tengo que decir que la iluminación es maravillosa es muy bonita con mucho gusto y es claro el ejemplo lo que he comentado varias veces que es que pasas por el ayuntamiento y ahí está todo el mundo sacándose fotos con los renos con el carro con la casita con cualquier cosa mira qué alegría qué alegría qué alegría sí sí Gaspar Melchor claro los pages que evidentemente tienen que ir con ellos ahí se oyen estamos escuchando verdad Arturo las sirenas mira ya estamos oyendo sí sí efectivamente las sirenas cada vez bueno se van acercando cada vez más a la puerta del ayuntamiento cada vez están más cerquita pero claro yo les entiendo también que no se quieran dejar a nadie que no quieran dejar de saludar pues a muchos de esos niños que tanto tiempo llevan esperando para verlos y ahora pues llega un momento que es el más importante sin ninguna duda va a ser el momento más importante pues que es la bendición que es algo que estamos muy emocionados realmente pero hay que decir que ni los reyes magos incluso con toda la devoción y alegría que nos suscitan los reyes magos no es lo primero ni la iluminación sino que es lo que va a suceder ahora mismo en este momento después de estos saludos que están haciendo los reyes magos a todos sus fans por decirlo de alguna forma a todos los niños que tienen esa ilusión en poder verles y tocarles pero ahora va a tener el momento pues más importante que va a ser pues esa bendición y esa digamos la entrega del oro incienso y mirra porque si te das cuenta los pajes que acompañan a los reyes llevan unas cajas y esas cajas son las que llevan el oro incienso y mirra y el oro sobre todo porque hay veces la gente que dice ¿por qué oro incienso y mirra? pues mira el oro es porque a Jesús se le considera rey es rey y el incienso vamos digamos que es el incienso que se a veces en las grandes misas en las grandes celebraciones se inciensa es ese humo que huele tan bien es porque es Dios también y la mirra la mirra es pues es un perfume ¿no? que le vincula a su humanidad ¿no? Jesús es hombre también entonces bueno esos son los tres presentes que traen los reyes magos y tan importantes y simbólicos ¿no? porque ahora efectivamente como señalas Arturo cada vez están más cerca de ese templete en el que en el que se va a realizar ese momento el momento más importante como bien señalas de la adoración de la adoración al niño Jesús ahí estamos viendo que el presidente de la asociación de la cabalgata Manuel Moxó está tapando con su paraguas a Baltasar para que no se moje yo creo que estamos a escasos segundos yo creo que se están organizando porque también es mucha gente las cámaras la organización protección cada vez se van acercando más y yo creo que estamos a escasos minutos de que se produzca ese momento de la adoración pues sí y bueno pues seguir comentándote que son los reyes magos que como son de razas diferentes correcto y de países diferentes vamos me parece además una celebración muy intercultural pero no solo eso sino que representan a toda la humanidad pero además es que son mira ahí están justamente con esto que te comentaba ellos que son astrónomos que son científicos y muy sabios y como decíamos antes son capaces de descubrir un camino que les lleva a Jesús y vemos esas cajas pues mira hay esas cajas que son el oro el incienso y la mirra y ahí nos falta nuestro querido Baltasar que ya se lo van a dar que ya sea su paje correspondiente pues se la acerca ya lo tienen y esta podríamos decir Arturo que además de la foto que comentábamos antes con la alcaldesa y el obispo esta es otra de las fotos más señaladas de la noche y más características que vienen bueno pues en esa archicofradilla que decíamos de la pasión los pastores lo que es la carroza del misterio la carroza del misterio iba la sagrada familia San José la Virgen María y el niño Jesús acompañado por ese séquito de pastores que son los primeros que se les anuncia que ha nacido Jesús a los pastores que nadie bueno antes un pastor era nada era lo último de lo último de la sociedad y es Jesús el que les toma por testigos mira que imagen más preciosa porque la verdad Arturo que yo ahora mismo si que me entra la duda de si la adoración se va a realizar de una manera tradicional o no precisamente por la lluvia porque si te fijas ellos otros años han llegado se han subido al templete pero no sé si por las inclemencias meteorológicas lo van a llevar a cabo pues mira no tengo ni idea y si van por otro lado hacer una bendición don Arturo don Arturo si va a hacer pues una bendición como se ha hecho otras veces como has dicho allí en lo que es en el establo que subía el obispo hacía una bendición unas palabras que se dirigía a todos los niños y los adultos y entonces pues eso era lo que era todos los años sabes pero este año efectivamente como tú bien dices pues se han puesto delante de la puerta y no sabemos muy bien cómo va a ser bueno pues precisamente nos comentan que van a bendecir así que vamos a dar paso a este momento tan importante de la cabalgata a ver si nos dan sonido los compañeros buenas tardes es un honor para mí como obispo de la diócesis saludar con mucho cariño con mucha admiración a primero a todos los niños y niñas que estáis buenas tardes no os oigo buenas tardes más fuerte saludáis con la mano hola hola gracias ya sé que estáis a los niños mayores también gracias de corazón con todo el alma a la Virgen María San José y sobre todo al niño Jesús porque venimos a verle a él venimos a adorarle a él y junto a ellos gracias a sus majestades los reyes Melchor Gaspar y Baltasar es verdad que la magia no hace posible que salga el sol o que llueva pero aunque llueva y haga mal tiempo vosotros hacéis posible los sueños bienvenidos a casa gracias sabemos que tenéis un derroche de generosidad y de regalos para todos todos les decimos a los reyes magos gracias no os oigo no os oigo gracias gracias queda portarse bien esta noche para que mañana esté todo lleno lo haremos sí o no buenas noches a todos y gracias bueno y después de esas palabras de don Arturo Ross pues digamos que ha sido la adoración como tú decías ante la climatología pues han decidido hacer una adoración pues ahí en la puerta del ayuntamiento y ahora ya suben suben por las escaleras pronto les vamos a ver nosotros Lucía pasar por aquí por este escaparate y vamos a comentar además que tenemos por nosotros a nuestras dos magníficas compañeras que han estado al pie del cañón que han estado pasando frío y mojándose Laura Caramero Isabel Cerezo bienvenidas a este lugar tan agradable y tan calentito desde luego no sabéis la suerte que habéis tenido sobre todo en esta parte final de la cabalgata lo hemos podido ver todo el mundo acelerado se ha metido la quinta marcha en los coches porque ha empezado a llover muchísimo ahora eso sí aquí somos de Santander paraguas capuchas y todo el mundo en la calle aquí nadie se ha echado atrás y nadie se ha quedado en casa porque lloviese aunque yo estaba haciendo un poco de punto de repostaje para los compañeros de la prensa con mi paraguas que llegaban muy mojados Isabel desde Gamazo no es por meterme contigo compañera pero ya que vas tan de rojo que bien se ve los toros desde la barrera totalmente podríamos decir en un anuncio como la veo pues nada lejos de lo esperado las previsiones apuntaban lluvia pero hay que decir que las barreras estaban llenas de niños que son los verdaderos protagonistas además tú tenemos que decir que has hecho el recorrido real andando desde Gamazo hasta la plaza del ayuntamiento no te desconcentres no es que me desconcentro me desconcentro porque lo comentábamos antes Arturo y yo ahora mismo no sé si nuestros compañeros nos pueden pinchar tenemos un plano de ese balcón pero es que aquí nosotros justo tenemos una puerta yo ya he visto algún paje sí, sí si se confunden y entran no, no, no se le puede pedir cosas de última hora igual de repente ahora aparece el short y cortocircuito bueno, bueno yo tengo mi carta aquí todavía y yo tengo que añadir porque como nunca se la han ganado el tema técnico tengo yo una espinita clavada y va a ser una de mis regalos de última hora oye, y una cuestión Arturo, tú tienes una carta de Popular Televisión Oficial que pides algo para Popular Televisión ¿verdad? no, ya me la contaba antes al principio no la habéis oído al principio no es que yo estaba hablando con los niños y con el público que había allí y el principio de la retransmisión pues bueno pero mira Lucía todavía no nos ha dicho que va a pedir no, pues es que concreto ¿sabes qué pasa? que yo más que hacer una carta a los reyes suelen ser mañanas de sorpresas ah, bueno siempre digo alguna que otra cosa pero en mi casa en concreto con esta persona que les habla es sorpresa el balcón ya tenemos a los reyes magos posicionándose en el balcón Melchor tan organizadamente poniendo el micrófono adecuadamente para su primer discurso y para su pregón a toda esa gente que está ahí esperando en la plaza del ayuntamiento ahí tenemos a otro compañero también de prensa de comunicación tenemos a Sergio Sainz grabando el minuto a minuto porque seguro que muchísima gente también lo está viviendo a través de nuestra televisión redes sociales a través de nuestro canal de youtube para que nadie se pierda ningún detalle yo creo que estarán ahí afinando micrófono como quien dice para empezar su discurso su majestad usted primero y ahí parece que va a hablar Melchor buenas noches buenas noches bueno a pesar de la lluvia hemos llegado había quien decía no este año no va a haber cabalgata porque va a llover pues no aunque caigan chuzos de punta nosotros estamos para que vosotros podáis disfrutar de la cabalgata y estamos emocionadísimos de la cantidad de niños padres abuelos tíos que hemos encontrado por el camino como gritáis que bárbaro vamos emocionantísimo Santander muchísimas gracias por hacer un recibimiento como el de este año que os superáis cada uno cada año lo hacéis mejor muchas gracias a todos esta noche los niños pronto a la cama que si encontramos niños despiertos nos damos la vuelta nos gusta trabajar sin que nos vean así que a cenar y prontito a la cama un beso para todos os paso os paso el micrófono a mi compañero Gaspar buenas noches niños de Santander lo primero deciros que habéis estado enormes porque con todo lo que ha caído habéis estado aguantando y esperando nuestra llegada os merecéis lo mejor por lo tanto esta noche los camellos nos van a acompañar por toda la ciudad para entregaros vuestros regalos sé que habéis estado este año fantástico seguir así querer muchos a vuestros compañeros a vuestros padres y a los abuelos que hay que cuidarles mucho niños de Santander un fuerte abrazo pronto a la cama buenas noches un año más nos acercamos a Santander al igual que hace 2023 años siguiendo la estrella la estrella que nos llevo a Belén a Belén para presentar nuestro regalo al rey al niño rey así que esta noche y pronto a la cama gracias gracias Santander pues así parece que comienza el final de la retransmisión como venimos diciendo de delicio de una de las noches más mágicas y más especiales del año sí bueno y hay que decir que también aquí en el ayuntamiento va a haber un momento en que los reyes van a atender pues algunos jóvenes algunos chavales y ya estamos oyendo un poco de alboroto pero efectivamente básicamente hemos acabado ha terminado esta cabalgata y ahora empieza la noche dura de trabajo de los pages y de los reyes magos no sé si tenéis todo preparado en casa ya zapato comida para los reyes somos muy previsoras sí ¿no? sí bueno yo ahora cuando llegue a casa ya lo dejaré preparadito pero bueno es el plato de leche la zapatilla para que puedan dejar allí los regalos y para que sepan de quién es cada zapatilla y dónde tienen que dejar los regalos ¿qué le vais a dejar además de leche? yo zanahorias soy muy de zanahorias y de la leche pero hoy en un día como hoy calentita sí bueno yo le dejaré el rosco para que tengan un poco de dulce ya esa es buena idea esa es buena idea Arturo ¿tú qué dejas? bueno pues lo que haiga lo que haiga en el armario y vamos ahora no te sé decir pero vamos sí que hay que dejar algo para que puedan reponer fuerza es algo rico vamos yo me acabo de dar cuenta que no tengo zanahorias suficientes para todos los camellos pero bueno yo creo que voy a hacer ahí un mix y voy a cortar un poco les voy a hacer un popurrí un poco de leche unas galletas para los reyes y a dejar nuestro zapato en el sitio que corresponde alcachofas también valen no te creas lo que apañe bueno pues en estos momentos ya damos por despedida y concluida esta cabalgata y bueno es el momento de los agradecimientos y sobre todo al Ayuntamiento de Santander por la confianza prestada al corte inglés Elena Botín por este set tan bello que nos ha ofrecido y que hemos podido disfrutar y como no a todo un equipazo de personas que sin ellas no hubiera sido que hubiera sido esto totalmente imposible Isabel Cerezo Laura Caramelo que han estado a pie del cañón pasando frío y lluvia y mojándose en la calle y también gracias a Luis Lovela y en los servicios de imagen a los cámaras Lorena Ramírez Diego Herrero y Carlos Bustillo aquí en este set como no a la unidad móvil de videoimagen Martín Gamero y Cristina Sebares en la realización Cristina Alonso Maquillaje Pilar Campo Peluquería y como no yo también quería agradecer en especial a mi compañero Arturo Luque que ha estado aquí acompañándome por primera vez ahí mano a mano en esta cabalgata de Reyes muchas gracias a ti Lucía he disfrutado mucho de la cabalgata lo hemos pasado bien habéis disfrutado chicas yo creo que la lluvia no nos ha parado ya lo habíamos anunciado los Reyes llueva, nieve o pase lo que pase donde van a venir como debe ser entonces ya contábamos con ello hay una persona que no habíamos mencionado Roberto Macho Quevedo en la producción el hombre más paciente de todo el Ayuntamiento de Santander a lo largo de esta retransmisión gracias Roberto ¿cómo? algo me estaban diciendo por el pinganillo algo me estaban diciendo que pues muchísimas gracias compañeros muchas gracias a todos un placer haber trabajado con vosotros y haber estado un año más aquí ha sido un placer recordarles que mañana no, que esta misma noche a partir de las 10 tenemos la redifusión de esta cabalgata de Reyes y mañana a partir de las 12 ¿no chicos? 12 12 y media a partir de las 12 y media del mediodía y ya solo nos queda decirles que gracias por habernos acompañado un año más que disfruten de esta noche de Reyes y que sean muy felices Dum 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 Tan Parama Tan Parama Tan Parama Tan Parama Tan Parama Va por el desierto Tan Parama Melchor y Gaspar Tan Parama Le sigue un chiquito que le pide agua al rey y Baltasar Tan Parama Tan Parama Tan Parama Tan Parama Tan Parama Tan Parama Va por el desierto Tan Parama Tan Parama Melchor y Gaspar Tan Parama Le sigue un chiquito que le pide agua Tan Parama Tan Parama Tan Parama Tan Parama ¡Gracias!